Cuadran todos, se ven quietos y aquí está la salida de esta sexta prueba que da último polvo del Sahara en los primeros 100 metros a la delantera Mike Ronald Runner despega dos cuerpos para el segundo lugar, hay gran lucha, está adentro Uncle Gregory al centro el ejemplar Macuco Choice y a la parte de afuera el cruz, cuando van ahora a la primera curva Mike Ronald Runner sigue dominando con solamente medio cuerpo Macuco Choice presiona en el segundo en el tercero, a cuerpo y medio están luchando, a la parte de afuera el ejemplar Ecru al centro está el número 5 Uncle Gregory quinto, a un cuerpo adentro se va colocando Uncle Drew 25'82 los primeros 400 metros Mike Ronald Runner sigue dominando con solamente medio cuerpo sigue la presión a la parte de afuera de parte de Macuco Choice a 4, en el tercero está Uncle Gregory que domina por medio cuerpo a Ecru quinto, adelanta ahora en la valla Uncle Drew sexto se va colocando a 4 cuerpos y Dark, la media milla se fue en 50-67 y sigue Mike Ronald Runner dominando con solamente un cuerpo Macuco Choice sigue atacando la parte de afuera en el tercero, adelanta ahora más afuera Ecru cuarto, a medio cuerpo se mantiene Uncle Gregory quinto sigue adentro el ejemplar Uncle Drew, desde el sexto lugar viene adelantando mucho ahora Polvo del Sahara junto a Chief Nahuirol, cuando llegan al poste de los 500 metros a la parte de afuera Macuco Choice está emparejando con Mike Ronald Runner más afuera, se va uniendo Ecru, entran a la recta final, se les coló a la parte de adentro Chief Nahuirol, faltando 225 Chief Nahuirol, domina por medio cuerpo Ecru, afuera en el segundo lugar, 125 metros Chief Nahuirol, se despega ahora con cuerpo y cuarto, cuerpo y medio, ya tiene la carrera aquí Chief Nahuirol, segundo llegó el número 7 Ecru, hay fotos para el tercer lugar, este caballo cerró de segundo candidato con dividendo mínimo de 6 dólares 9 Gracias por ver el video.